Tu mirada bastó para hacerme sentir enamorado Y tu amor me brindó esa paz que un día yo había de lado Empecé a conocer el hábito y el placer entre tus brazos Tu ternura me dio la alegría y el calor que antes me habían faltado Porque así como tú, como tú, como tú, no hay nadie Preferible en la muerte que llegara a perderte y que el idilio acabe Porque tú eres mi luz, mi universo y sin ti me va en el aire Debo reconocerlo, mi amor, tú eres primero Como tú, como tú, no hay nadie Porque tuve un error, ayer se lastimó nuestro romance Fue mi orgullo tan tonto el que a ti te payó Yo fui el culpable Hoy te quiero decir que debemos seguir Aún no es tarde Tú me quieres también, yo lo siento, mi amor Deben perdonarme, porque así como tú, como tú, como tú, como tú No hay nadie Preferible en la muerte que llegara a perderte y que el idilio acabe Porque tú eres mi luz, mi universo y sin ti me va en el aire Debo reconocerlo, mi amor, tú eres primero Como tú, no hay nadie Me gustó, mi délíole de la muerte que llegara a perderte y que el idilio acabe